Música Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Del llanto yo refleja mi triste derrota Música Música Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pude indoturar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Música ¿Quién llorará por ti como yo a mi un día? Música 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Música Del llanto yo refleja mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude indoturar Música En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Música Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música Y llorará por ti como yo a tu un día Música Música Y ahora te vas a ver Música 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 ¿A quién le darás? Música 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 De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle l'amor y la vida Me olvidé de vivir Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Me olvidé de vivir 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 Diceñame Me olvidé de vivir 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 Me ataca por la espalda Me olvidé de vivir 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 Oh, tiene amor escondido, todo el mundo Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de aguas mineras Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de aguas mineras Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de aguas mineras Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Oh, oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en espiral Pésame tiempo de vals, dos veces, dos veces Si no hay que bailar Hace este tiempo de vals, dos veces, dos veces No termine jamás No termine jamás Bésame tiempo de vals, dos, tres, dos, tres En tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo para ti En tres pasos de baile, una historia de amor Se ponen a dar quereña, total Las palmas son más altas, tú es Y los cuercos comen creyente No quieren que yo te quiera, me detienen impedimento Y no me dejan salir En tres pasos, que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Negrito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la abeja al panal Viva la abeja al panal Quiereme como 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 abeja al panal Quiereme, solamente una vez Para quitarme de vida Júrame, mañana al despertar Quiereme, seré un amor en tu vida Quiereme, solamente uno de amor Quiereme, que estoy viviendo en tu corazón Júrame, dale a labios Bajo el cielo, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa condejer Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie Que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Así tú te vas No vedo Álvaro supports Avada Apaga De olhar nos Olhos de quem morre em suas mãos Y ver en el mar, se debater un sofrimiento Y hasta sentirse un vencedor En este momento No es posible Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos dentes Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Não é possível Que você Suporte a barra O verão te quis Que eu te abenço Que eu te abenço Que eu te abenço Ver de ti E assim Em seus olhos Algo meu Descubri As luzes de ti Que eu te abenço Que eu te abenço Eu te abenço Por mim Desde que me levantaste Eu não sei Por que ¡Suscríbete al canal! 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 Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Te ha contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias Escuchar que la extrañara, aun lo voy, una masa por fin Pero ve que despegando, despegando, te ha salido de mi vida Te busqué donde me has dicho, te veo, y me salvó, no sé Las miradas de la gente de mis pies, me invito a contar tu interés Estas ganas abrazadas sin ver, en el mismo árbol blanco Y siempre pasaste bien, como yo, y seguirme creando No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que hubiera en mí me consolaba Me desapareciste, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento, que pasaron muchos años por todo No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que hubiera en mí me consolaba Me desapareciste, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento, que pasaron muchos años por todo Eras niña de largo silencio, y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando, de niña a mujer Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer Te quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer Y es que el alma te estaba cambiando, pero a ver Como te atreves a mirarme, sin A ser tan bella, y encima sonreír Mira, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate creer, quiero llevarte al valle del placer. Mira, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Entrégate, aún no te siento, debí que tu cuerpo se acostuma en mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más llamar. Abre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mira, hoy serás mía, por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rico que yo soñé. Entrégate, entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo se acostuma en mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que hay. Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo se acostuma en mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. a mi alma, átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor, frío, frío, como el agua del río, como el agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso le quieres. Tropeo. Tiro dentro de mis ojos como una lagrimeta, y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista, dime si mastico el verde menta de todos, o le pido un parcho a mi alma, átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor, frío, frío, frío. Como el agua del río, frío, como un poco caliente, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso le quieres. Tiro dentro de mis ojos como un poco caliente, tibio, 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 t Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh oh 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 ah Ah Uh oh oh ah Ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más, veloz de noche, prendo los faroles, ahí lo voy a hablar de la oscuridad Yo sé Voy corriendo en búsqueda Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya me entere para choque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el enviador deslizas, baila el parafriza, la regla mi corazón Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansancio, me abastezco de su piel Yo sé Yo sé Voy corriendo en búsqueda Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Al volante pienso en ella Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque en corazón el nombre de ella No me arriesgo en marcha suena No te paso la Sunni Extra Más Mira el tiempo Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya quien viene para choque un corazón En nombre de ella 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 Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en mis sueños Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedo en tus cúpidas Viviendo Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas en nieve Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La energía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus cúpidas Viviendo Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus cúpidas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Chau de chau de chau de chau de chau Y no continuo Para decirte De tu partida De tu partida Natalia Natalia de la distancia tus recuerdos viven yo que fui Amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Que la amaneció Oye tú cantar ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natal Natal Ayer me calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya Al no ha vuelto más ¿Quién te cuidará, vivirán por ti? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará, vivirán por ti? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará, vivirán por ti? ¿Quién te esperará, vivirán por ti? Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente Porque no me olvides And aunque te hasta cre 트�ernbe No me olvides No dices No me olvides Y aunque l dick. least me arrependa Y te de la gente soy tu amigo Por que miico Qué castigo Eres secreto de amor 加入 secreto Te voy a cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Para mí han sido la gloria Que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre, ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Media como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y no me vence tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Vea como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me duro por mi amor Me duro por mi Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y no me vence tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, 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 por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Te necesito Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor 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 stimulirás Por tu amor Por tu amor Me tosten tus mejillas como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me diría lo más o no Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para unirnos Mojado en ti Cara a cara, beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Y hacer tu voz de amor bajo lo que quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez Para borrarte, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura Mojado en ti Oh, 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 oh Me gustan de no Wahribution Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Dios Quisiera ser un pez Todo lo que 호 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.